La enseñanza de este idioma fortalece las capacidades de los docentes para brindar clases de idioma chino-mandarín que en la actualidad tiene más demanda. Representa un paso más dentro de un esfuerzo de gobierno para mejorar las capacidades y las competencias de los docentes. Es muy importante saber que a corto plazo el chino-mandarín va a ser el idioma de mayor predominancia en el mundo. Entonces estamos viendo y previendo que estar a la vanguardia es lo más importante. Entonces esta es una gran oportunidad de conocimiento. Los docentes provienen de los 45 centros tecnológicos del Inatec, entre ellos personal del Departamento de Idiomas de este centro tecnológico. Y estamos esperando siempre lo mejor porque sabemos que el idioma chino-mandarín estamos conscientes, es difícil, pero es un proceso que día a día lo vamos a adquirir porque ahora somos y compartimos esa hermandad entre Nicaragua y lo que es China-Taiwán. Hay mucha gente, mucha gente ahorita ellos hablan chino-mandarín, entonces si aprendemos este idioma podemos comunicar con más gente. El curso tiene una duración de 11 niveles y los protagonistas recibirán material didáctico y audiovisual. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.